Por empezar, agradecerles por acompañarnos un año más en el 17º Encuentro de Mujeres Cooperativistas. Volvernos a encontrar después de dos años de pandemia nos genera una gran alegría y, bueno, esperamos disfruten este encuentro. Sí, acá nos encontramos realizando el 17º Encuentro de Mujeres Cooperativistas. Es volver a encontrarnos después de dos años. El año pasado, por una cuestión de pandemia, no pudimos realizar el encuentro, así que, bueno, este año contentos de poder realizarlo nuevamente. Hay aproximadamente 54 mujeres y hay de distintas zonas, de Entre Ríos, de distintos lados, como César Crespo, Ramírez y Seguí. Y también están participando mujeres de Selva, Los Encantos, San Guillermo y, bueno, mujeres de acá y de Oto. Las actividades que vamos a realizar son ahora la presentación de cada grupo, porque hay un grupo nuevo de mujeres y grupos que se desarmaron en la pandemia y que se unificaron de distintas maneras. Después va a disertar Flavia Suárez, que es una coaching. Después tenemos la presentación de la cooperativa de adultos mayores. Después tenemos el almuerzo y después tenemos una actividad didáctica también a cargo de Flavia Suárez. Entre ellas, fuera de lo que es este encuentro, trabajan en conjunto con distintas actividades para el rol de su localidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!